¿Cómo el reciente intento de asesinato contra Trump afectará la narrativa y el tono de la campaña republicana? Bien, es un cambiar de supuesto agresor a víctima. Hubo esfuerzo notable en la comunicación de gobierno de Joe Biden para instalar la sombra del convicto felón, es decir, el reo rematado y la idea del abusador de mujeres. Es decir, fue un esfuerzo significativo, el aparato de la Casa Blanca no es poca cosa. Creo que ayer el evento que sucedió el fin de semana cambió completamente el juego. En la economía de la percepción pública, ahora la víctima es Donald Trump, la víctima de un sistema oscuro, de una silla vacía en la oficina oval, y de burócratas que ante la ausencia de la pérdida de capacidades del presidente Biden empiezan a tomar decisiones sin haber sido electos para ese fin. En conclusión, creo que ha sido un game changer, le dicen acá, un cambiador de las dinámicas de juego que ha favorecido ampliamente la campaña de Donald Trump. Ahora hablemos sobre la elección de J.D. Vance como compañero de fórmula para que parece alinearse con todas estas posturas más controversiales del expresidente Trump. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estrategia electoral republicana? Bueno, es una reafirmación de la marca de Trump. Ya lo dijo alguien en CNN esta tarde. Es la misma movida que en su momento habría hecho Bill Clinton al elegir a Al Gore. Es un refuerzo de la marca del candidato. Desde mi perspectiva, fue una elección pobre. Creo que hubiese sido mucho más amplio en el largo término, en la visión de legacía de Donald Trump, que es algo que él siempre manifiesta, para escoger a alguien que le ayudara a consolidar esos segmentos sociales que por largo tiempo se han imaginado como demócratas per se, vale decir, los hispanos, los afroamericanos, que podrían ser incorporados de manera permanente en el grassroots, en la base social dura del movimiento MAGA, con la elección de alguien como Vivek Ramaywani. Es, creo yo, esa perspectiva que se ha perdido, pero entiendo bastante bien la elección. J.D. Vance es un hijo del atentado del magnicidio. Es una criatura de ese momento de tensión que simplemente ha obligado a Donald Trump a darse en su núcleo social duro. Ahora, Erika, en la convención, los delegados y servidores republicanos dijeron, tras el intento de asesinato, que están más unidos. ¿Cómo mueve esto el panorama político, este incidente violento? ¿Cómo lo está moviendo ahora? ¿Cómo lo analiza usted? Hay dos parámetros. Ciertamente el magnicidio es un proceso que desde la comunicación política, igual no empieza con el tirar del gatillo. El magnicidio es un proceso que no se inicia con la acción magnicida. Tiene una emulación de circunstancias que diría yo inicia más bien con las retóricas magnicidas y han habido retóricas magnicidas de los dos lados, pero sobre todo son de consideración cuando el poder de Estado es el que las dinamitas hiperboliza. La Casa Blanca ha tenido narrativas durísimas con Donald Trump, lo han llamado amenaza para la democracia, dictador. Las comparaciones han fluido hiperbólicamente y esto ha condensado un clima político en el cual, ciertamente el último episodio es el tirar del gatillo, pero es un episodio consecuente de la deshumanización, como decía la ex primera dama Melania Trump en su carta hace unas horas, y del robarle a un ser humano o a un político la esencia y la percepción de ser es un proceso, de catalogarlo, estigmatizarlo y finalmente caricatarlo, lo que te permite después, por supuesto, que cualquier persona es radicalizada, se sienta en la posibilidad de eliminarlo sin imaginar consecuencia. Ahora, ciertamente hay que considerar de qué manera Donald Trump ha capitalizado esto, es realmente una persona con mucha habilidad para capitalizar circunstancias políticas, el presidente Trump, no sé si vayamos a recordarlo en 20 años, pero lo vamos a estudiar por los siguientes 40 años en la academia, en la comunicación política, su habilidad para transformar situaciones adversas en ventaja política es asombrosa, recuerde usted el magshot, la foto de prontuario, él convirtió en un ícono de la cultura americana, recuerde usted la chan, que siendo un escenario prácticamente de líquida crítica de Donald Trump, él la convirtió en una especie de vía crucis, que fue un puente para ocupar territorio, una plaza en la cual no tenía entrada, que era Nueva York. Asimismo, el magnicidio, con la oportuna salida de Trump con el brazo arriba, la actitud, conclusión, Donald Trump es una criatura que navega de una manera natural y asombrosa las coyunturas mediáticas y que sabe aprovechar muy bien, casi como un delfín, las olas que producen las circunstancias imprevistas en la comunicación política. Eric, muchísimas gracias. 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 Gracias.